muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos un día más con zampa juegos donde lo dejamos con mafia en el capítulo anterior estado un poco ausente estos días pero sí que voy a decir qué qué dices no tampoco está un poco ausente pero bueno también le viene bien un descanso al canal sí el jefe me lo contó ok per favore capisce trasímento cerdino indurcioniato senza farici sentir en el perere a cascaforti star en un guacho un primo piano duran minanticchia y tiempo en la safari tutua mía y en la cajaforte se habrá seguramente en alarma me parece que va a ser una noche larga para los dos este día donde ha salido el payaso este vale me toca tu abre la caja fuerte payaso que yo lo que yo que no te atraven voy a decir tienes que ser cauto fuerte si faccio yo era abrir la cajaforte abrir la cajaforte dios me de tonto vale la radio escuchemos la radio perfecto vaya pedazo de vistas a volte es tu país es maravilloso y e y y el Justamente está roto ahí Justamente está roto y están los ladrillos Vaya por Dios Ah, qué ganas de tener una noche libre Vaya por Dios Esto me recuerda Me recuerda a un trozo del juego de The Order Que también tenías que hacer algo parecido en unos jardines Qué ganas de tener una noche libre Pues ya la vas a tener Mira, si la vas a tener libre Que vas a poder Recoger el cuerpo ¿Para qué quiero recoger yo el cuerpo? A ver Eh Nos disparo a dar una alarma Vale Esto es un laberinto pero muy flojo, ¿no? Una noche preciosa para no hacer nada ¿Qué? 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 No, no, silva, silva. Tío, esta tiene una Thompson tío, esta me mola más. Me pone armas Porque vamos a salir mal de aquí A mí me pone más esta No veo más guardias Joder, ve la piscinita más guapa, ¿no? Allí hay uno Vaya casa, pero, ¿eh? Super Sincer Estos son cómics o es algo raro, no sé ¿Dónde coño ha ido? ¿Qué ha soñado también? ¿Qué tío más pelmazo? ¿Qué tío más pelmazo? ¿Money? ¿Viene conmigo? ¿Por qué te pego un tiro, enfermo? ¿Por qué eres tonto, vaya? Super tonto, te ha dicho En fin Venga ¿Qué clase de ladrón eres? ¿Qué? ¿Un cuadro? ¿Dices que está detrás de un cuadro? Sí, sí Vale Entiendo ¿Qué tío no? Habrá que mirar en otra sala Esto parece la mansión de Resident Evil Hay otro aquí No estamos haciendo ruido, ¿eh? No os preocupéis Que si hay alguien en casa No No hay nada detrás ¡Bala! Meto así Todas las horas Bueno Bueno, vamos a hacer ruido esto Ahí está V1 ¡Bien! 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 Nada Habrá que mirar en otra sala Vale Detectives Esto es una mansión Hostia, ¿y esta quién es? Soy tu muerto ¿Qué te importa quién soy yo? ¡Bien! Señora, dice Soy de la mafia Soy de la mafia, chaval Tiene que venir a mí, señora Señora Te pego los hostias Pues no hay salas aquí Ni nada bonito En el baño El baño no está El de la cocina Aquí se va a liar una Ya me lo veo yo Hemos entrado por aquí Hemos venido por aquí Esto es la cocina Aquí no está, ¿no? No, aquí no está Entonces tiene que estar arriba Señora Señora, señora Pim, pam Dos puñetazos Al suelo Esto es enorme, tío Esto no puede ser Hay otro aquí, Salvatore Venga Que no nos han oído, Salvador Ya me veo yo Habrá que mirar en otra sala Delicioso ¿Qué diantros estáis haciendo aquí? ¡Al ladrón! ¡Qué socorro! ¡Venga, toma! ¿Qué dices, loca? Venga, acuéstate por ahí Te quitas ¡Quita, coño! ¿Quién no está, Salvatore? Nada, le he metido Dos hostias Me sale mal Esta casa debe ser La de la sirvienta, ¿no? No sé Esto es lo que tiene Tienen las casas tan grandes Que te pueden entrar Por cualquier lado Esto es un Guardamierdas Aquí tenemos otro botiquín Y en la cocina tenemos otro Vale Por si acaso Hay que emplearlo Esta habitación La están reformando Vale Muy bien Joder, macho No encuentro el cuadro, tío Aquí estará No puedo estar en otro cuadro Ah, bravo Esposa Claro A ver qué sabes hacer Joder, no puedo estar en otro cuadro De prisa, Salvatore Pazienza, pazienza Pazienza Ya me ha hecho la alarma ¿Qué? ¿Cómo arrascamos fotos? Da igual Vamos, tenemos que salir de aquí Váis, dietro, dietro Tienen que estar arriba Tienen que estar arriba Está en el estudio Pues ya vendrán ¡Va a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a cubrirme! ¡Está aquí! ¡Romeo! ¡Venga, payasitos! ¡Voy a cubrirme! ¡Dios! ¿Este quién es? ¡Dios! ¡Es Dios! Debe ser Dios porque... ¡A todos los agentes se han informado de disparos! ¡Ah! ¡Este tipo es peligroso! ¡El coche, dices! ¡Por fin te entiendo algo! ¿Qué coche cogemos? ¡Este! ¡Arrime, nachetombe! ¡Este! ¡Sube, payaso! ¡Ala! ¡Se simila el Gisbir! ¡Que te caiga! ¡No sé lo que me dices, pero sí! ¡Palecía! ¡No sé lo que me dices! 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 ¡No te trabajo con Dios! ¡A cosí ma! Gracias, señor Uzzo. Salvatore, ¿dónde te llevo ahora? ¿A casa? Sí, ¿dónde tu casa? Eh... ¡Botterizal! Eh... Sesta y... Y Mápol. Bien, allá vamos. Sí, por la radio, hijo, porque... Voy a hacerlo más rápido. ¡Calla, payaso! Esto se llama... El rally. Por eso te he dicho que cogiese este coche. No haces caso. Este corre más, hombre, no, hombre. Bueno, si hubiese mal de carreras... Aquello sé que es un buen carro, tío. Qué guapo, aquello sé que era guapo. No te corre. Pero, señor agente, se ha saltado el CEDA al paso. Por favor. Es que no respetamos las leyes de seguridad ni nada, ¿eh? Vamos, Salvatore. Hay que poner la hora. Tú hasta el disimulado, ¿vale, Salvatore? Es que me hace ganas coger el descapotable, tío. No, no. Usted, señorita. Si yo voy a coger el coche, hombre. Sube, payaso. Uy, bueno. Bonita. Este suena mejor. Este corre más. Tom, te voy a decir una cosa. Al nuestro próximo trabajo, ¿qué pienso yo a Cacciaforte, ¿o capiste? Capipica, un cimuría en Tadjavilla. Y te golpe solo tú. Y para una antigua de siciliana. Con respeto a nuestra tierra. ¿Es como hablar un omegano? Un saco. Una minchia. Te la voy a decir. Un laffare maicchio, ¿eh? Maicchio. Vale, vale. Capiccio, capiccio le tienes que decir. Adontado. Capiccio, capiccio. Bueno, pues muy bien. Este capítulo, hostio, fácil. No ha sido nada del otro mundo. Vamos a ver lo que nos espera en el próximo capítulo. La cae liado. Se ve que debía tener alguna alarma de peso o algo. Y cuando... 1933. Madre mía, pues no queda. Es lo que queda de nuestra mejor reserva. Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí diez años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cárgadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Guilloti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí. Y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Morelo. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas. Estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin, el caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? Qué va. Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Y querrá romper el contrato. Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Poli. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Poli se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga tu vida. Pues muy bien, chicos. A su chofer no le pasará nada. Lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado este capítulo. Un abrazo. Y hasta el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.